¿Cuánto? Sí. Mientras muchos niños sueñan con ser futbolistas famosos, Erick Callejas quiere imponer autoridad en el campo de juego y a su corta edad ya lo está logrando, aunque está consciente de que es un camino difícil. Los jugadores te agreden por física y verbalmente. Yo como aún soy niño no me pueden hacer nada, pero ya voy creciendo y tal vez ya me empiezan a ofender, pero yo tengo que estar firme con mi decisión. Sabe a detalle todas las reglas y practica en partidos locales de El Alto, la ciudad donde vive. Aprendió con vídeos de YouTube y libros que le dio su padre, quien es su inspiración y guía. No hemos sido capacitados en una escuela de árbitros, en un colegio de árbitros. El poco conocimiento de las reglas lo ha inculcado a mi hijo y yo no quiero que se quede así como yo, quiero que él sea un árbitro reconocido. Aunque en la cancha parece imbatible, su madre María Elena Machaca confiesa que en su hogar es muy diferente. Como cualquier niño en casa, un niño tierno, responsable con sus cosas, y en cancha pues se convierte ya en otra persona. Lo toma muy en serio su trabajo. Aunque ahora todo esfuerzo está en seguir aprendiendo y ganar experiencia en el fútbol boliviano, Eric sueña en grande, quiere estudiar en el extranjero y un día convertirse en un árbitro FIFA. Yo quisiera buscar el Mundial, la Copa América, las Copas Libertadores y la Champions para representar a Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.